¿Estás pensando en adelantar tu jubilación? Aunque pueda sonar tentador dejar de trabajar antes, es crucial conocer los pros y contras para tomar la mejor decisión. En este vídeo vamos a hablar sobre cuándo es realmente conveniente optar por la jubilación anticipada, los tipos que existen y sobre todo cómo evitar o reducir esas temidas penalizaciones. Quédate hasta el final, donde te contaré cómo planificar un retiro óptimo. ¿Cuál es el momento ideal para solicitar la jubilación anticipada? El momento ideal para una jubilación anticipada depende de tus circunstancias personales y laborales. No es sólo cuestión de adelantarse y disfrutar. Hay que considerar que cada mes anticipado implica una reducción en la pensión. Este descuento puede convertirse en una penalización que se aplica durante toda tu vida de pensionista. Lo mejor es analizar cuánto puedes perder y si realmente vale la pena para tu situación económica y personal. Es posible que te cuestiones qué tipos de jubilación anticipada existen. Existen dos tipos principales, la jubilación anticipada voluntaria y la involuntaria. La voluntaria permite adelantar la jubilación hasta dos años antes, mientras que la involuntaria puede adelantar hasta cuatro años, pero suele aplicarse en casos de despido o causas ajenas al trabajador. Cada tipo tiene diferentes requisitos y penalizaciones. Es importante saber en qué situación estás para conocer exactamente cómo se aplicarán las reducciones en tu pensión. Quizás te interese saber qué penalización se aplica en la jubilación anticipada voluntaria. En la jubilación anticipada voluntaria la penalización depende de los años cotizados y el tiempo de adelanto. Por ejemplo, si tienes menos de 38 años y medio de cotización y te jubilas dos años antes, la penalización puede llegar al 21%. Sin embargo, para quienes han cotizado más de 38 años y medio, el porcentaje baja al 19%. Esto significa que cada mes adelantado cuenta y en función de tus años de cotización, la reducción será mayor o menor. Te habrás planteado, ¿es posible reducir la penalización en la jubilación anticipada? Sí, una buena estrategia es esperar un poco más antes de solicitarla. Por ejemplo, si en lugar de adelantarla 24 meses, lo haces 18 meses, la penalización puede reducirse drásticamente, pasando del 21% al 8,8% en algunos casos. Por eso, calcular el momento adecuado puede marcar una gran diferencia en lo que recibirás cada mes durante toda tu vida. Puede que te preguntes ¿cuánto impacto tiene la penalización a largo plazo? Las penalizaciones en la jubilación anticipada son vitalicias, lo que significa que afectan el ingreso de por vida. Si hablamos de una reducción del 21%, por ejemplo, esto se traduce en una cantidad considerable menos al año. En muchos casos, el beneficio inicial de jubilarse anticipadamente se amortiza en los primeros años, pero a largo plazo esa penalización puede acumularse en miles de euros perdidos. Seguramente te hayas planteado qué factores personales y económicos debo tener en cuenta antes de decidir. Es fundamental analizar tu situación personal y tus ingresos. Algunos factores personales incluyen la salud, el deseo de dejar de trabajar o la falta de empleo. En el aspecto económico, debes evaluar si el beneficio de jubilarte antes es mayor que la pérdida acumulada por la penalización. Un análisis cuidadoso de tus necesidades actuales y futuras puede ayudarte a tomar una decisión más informada y adaptada a tus expectativas de vida. Probablemente te estés cuestionando ¿cómo puedo calcular el mejor momento para jubilarme? Para calcular el mejor momento puedes usar un simulador de jubilación. Este tipo de herramienta permite comparar distintas opciones de ingreso según la edad de retiro. También, al tener en cuenta aspectos como los subsidios, por ejemplo el subsidio para mayores de 52 años o los aumentos anuales de pensión, se puede lograr una proyección más precisa de cuánto perderás o ganarás en función del momento en que decidas retirarte. Tal vez te surja la duda de ¿por qué es tan importante asesorarse antes de solicitar la jubilación anticipada? La jubilación anticipada es una decisión que afecta a largo plazo y muchas veces las personas no consideran los impactos económicos reales hasta que ya es tarde. Asesorarse permite conocer todas las variables que pueden influir en el cálculo final y en la calidad de vida en la jubilación. Además, un buen asesoramiento puede ayudarte a reducir penalizaciones o a calcular el momento más adecuado para tu retiro, mejorando así tu situación económica futura. Si te ha quedado alguna duda sobre el proceso de jubilación anticipada, no dudes en dejar un comentario. Estaremos encantados de ayudarte a resolverla. Y si quieres estar informado sobre temas como este, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos vídeos.